A partir de enero volveríamos al esquema de hacer la solicitud al tesorero en forma personal y sobre cada caso él iría resolviendo, pero generalmente los descuentos que se otorgan en el... por lo común pues fuera de este programa especial es hasta el 50%, entonces el programa que hay ahorita contempla el 100%. Hola.